LION KING El padrote de los sonidos en México El padrote de los sonidos LION KING Esta noche contigo y para ti Una vez más San Cayetano Toluca Bienvenidos La presencia participación La gente de sonido timbal Rompe Padres LION KING Bienvenidos Una vez más Con el permiso de Dios Todopoderoso Con el permiso de toda la banda Vamos a dar inicio Hoy en esta bonita programación Iniciamos, bienvenidos, buenas noches Todo listo ya Bienvenidos Esta noche Al puro amor De puro corazón Señoras y señores Vamos a iniciar Esta noche La presencia de la Yonkin Una vez más En vivo Y a todo color Que venga con sabor Que venga con sabor Que venga con sabor Que venga con sabor Aquí iniciamos Buenas noches Buen dos días La presencia Lo tengo para ti Toda la bandera con los dedos en el aire Toda la bandera con los dedos en el aire Que suece Que suece Que suece Que suece Señoras y señores Vamos a hacerlo de una manera superesencial Para toda la banda de Toluca Al río y al sabor Al estilo y señores, que a la manera de los hermanos Jiménez. Una vez más, que suene y que retumbe, papi. La Yonkey es la mejor cumbia. Dale bonito, papi. Dale bonito, papi. Que suene, 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 que suene y que retumbe. Una vez más, bienvenidos al puro sabor, de puro corazón. Toda la bandera con las manos en el aire, toda la bandera con las manos en el aire. Que suene, mamalón, que suene, que suene, mamalón, que suene, que suene, mamalón, que suene, que suene, que suene, con el grito de guerra, papá. ¡Siempre! 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 La banda 3, 2, 2 El bruja El ángel El llavos San Pablito Copan Que pega con sabor Una vez más Llegaron Reyes por Emer Siempre hacía el loca Los magos 888 Oye el El golpe Niño Organización Perea Para el maqui Mario Que pega con sabor Una vez más Toluca Otisado Chamaña Reyes por Eme Julián y Oscar Que pega con sabor Ya te acompaña Todos los hijos de María Siempre 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 y toda la perra vida Lion King Se abraza papi Dice Toluca Clastona Actitud loca Inseparables Roger El Peri El Peri El Chuy El Checo El Figgis El Mando Deluja la maya Presentes Siempre Toda Toda la perra vida Lion King Que pega con sabor Que pega con sabor Que se acompaña Toda la bandera Una estrella Un cometa Estrella Flug La mejor del planeta Ojitos Bonitos Sin pacto Upa 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 Toda la tóxica Las tóxicas Que son neumonadias Que pega con sabor Que se acompaña La chaparrita Vine La chica Se ponga Y también es la era La frix La pavosísima Porre Pintla La jesis Hoy mantiene siempre 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 Que baile la cabina Lion King Que baile la cabina Toda la bandera Con las manos en el aire Toda la bandera Con las manos en el aire Toda la bandera Con las manos en el aire Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Siempre 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 y toda la perra vida Dice Llegó la familia Martínez Hoy mañana y siempre Toda la bandera que nos acompaña Esta noche La organización Esa es la mejor cumbia Esta noche Casita San Cayetano El Guayni El Cholo Que nos acompaña el Diego El Jorge Hoy mañana y siempre Que venga con sabor Dice Esta noche Que suene Que suene Que suene Que suene y que retumbe La Betty Sabroso Dice Infernalios Antilocos La Rock Pacheco el Gordo El Hermes El Logan El Logan ¿Quién nos acompaña? El Seppi El Pato El Chato El Chato El Papi El Chucho San Diego De los Padres Publicidades Y toda Toda la bandera Toluca La Meña Siempre con quien papi La Yonki La Yonki Tumbe Ahora Ahora Que venga el sabor De puro corazón La Yonki La Yonki Sabroso Dice Primos Plus Union El Charly La Dani El Chapo El Dano El Chapis Y toda la bandera Toluca Que suena Actitud Loja Inseparable Rock El Padre El Chucho El Chucho Que nos acompaña El Checo Que baila Que goce El Trigues Lando Toluca Presente Siempre con quien papi El Radio Es nuestro mejor Los Dari Sabroso Bueno pues señores